Muy bien, continuamos aquí en Semanario 7600, se acerca el verano, se acerca la posibilidad de estar más expuestas al sol y queremos saber aquellos detalles que tienen que ver con el cuidado de nuestra piel. Por eso nos vinimos hasta aquí, hasta Distribuidora Mugueris, estamos con Cristina Álvaro de Puga. Cristina, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Es un gusto de recibirnos. La verdad es que la última vez que vinimos a visitarte, nos contaste que desembarcaba en Mar del Plata una nueva línea. Exactamente, desembarca para nuestra Distribuidora una nueva línea, que es la línea Vital Blue. Esta línea es una línea relativamente nueva, tiene seis años en el mercado, tiene un Bademecun no demasiado extenso porque tiene poco tiempo en el mercado, como te decía, y a medida que pasa el tiempo van agregando más productos. Esta es una línea sinérgica. ¿Qué quiere decir sinérgica? Que se puede agregar un producto encima de otro y no tiene ningún inconveniente en podérselo poner uno encima de otro porque además interactúan los principios activos y así nos ayudan a tener ese resultado que queríamos en el tratamiento. Hay un solo producto que sí se tiene que retirar, que es la leche de limpieza. Como todo producto de limpieza hay que enjuagarlo y retirarlo, pero el resto se puede poner uno encima del otro sin ningún problema. Estos productos se llaman Vital Blue justamente porque su principio activo más importante es los arándanos, que también se los conoce como Blueberry, ¿sí? Entonces, y les puedo asegurar que lo tienen en cantidades porque la dueña de esta línea tiene plantaciones de arándanos. Yo sé que a la gente le interesa muchísimo todo lo que tiene que ver porque tiene muchas propiedades el arándano. En el sur de nuestro país digamos que crece salvajemente, pero se ha descubierto que el cultivo de esta planta ayuda para la tierra agotada en esos monocultivos. Entonces ahora se está cultivando en la provincia de Entre Ríos, en Salta, en Corrientes y también en Buenos Aires. Y todo esto hoy aplicado en la belleza en la línea que estamos presentando. Exactamente, porque una de sus grandes propiedades es que es excelente para la piel. Entonces te cuento un poquito las propiedades. Es antioxidante, fundamentalmente antioxidante, porque bloquea la propagación de los radicales libres. Después repara los capilares y también mejora la red de microcirculación. Por eso que tenemos un producto dentro de esta línea muy interesante para las ojeras. Bueno, seguro, ahora sí se tienen que venir hasta aquí, hasta la distribuidora Mulieris, y se van a encontrar con esta línea que recién mencionábamos, que es muy nueva y desembarca en Mar del Plata aquí con tu distribuidora. Exactamente, y la pueden venir a probar porque tenemos probadores de todos los productos que hoy tenemos. Bueno Cris, ahora sí te vamos a pedir que recuerdes a toda la audiencia los cursos de verano de, por supuesto, la línea de Viviana Gustos. Bueno, perfecto. Tenemos cursos de verano y todos los cursos del 2014. Entonces, como cursos de verano tenemos cosmetología. Fíjate que hay maestras y mamás que en el invierno no tienen su tiempo, entonces hemos hecho un curso acelerado de dos meses, que tiene obviamente dos clases semanales para poder cumplir con el programa. Y a fin de febrero se reciben de cosmetólogas. Eso es lo de verano. Además, en febrero, tenemos del 10 de febrero al 14 de febrero, toda una semana de una actualización en tratamientos con aparatología. Ese lo viene a dar la profesora Graciela Vázquez, una de las manos derechas de Viviana Gustos. Eso va a ser de 8 y media de la mañana a 11 y media, para aquellas que trabajan o para aquellas que les gusta ir a la playa. Y el curso de maquillaje y automaquillaje que ha tenido muchísima repercusión. Es justamente en la profesora, Patricia, que la vimos la vez anterior, en este momento está en Roma, así que traerá todas las novedades. Y como siempre, tenemos para el 2014 la posibilidad de la media beca, para todos los que se anoten hasta fin de año, de cosmetología, cosmiatría, estética corporal, drenaje linfático y cosmiatría superior. Como novedad, porque siempre tenemos novedades, este año tenemos los masajes tailandés y el masaje yantala. El masaje yantala es un masaje que se aprende en una jornada, que es para los bebés, y durante todo el invierno se va a dar el masaje ayurveda, que es el masaje hindú. O sea que, como veis, estamos creciendo. Como escuela, como distribuidora, estamos muy contentos y muy agradecidos a la gente que realmente nos apoya y nos estimula a que sigamos creciendo. Bien, hablando entonces de algún modo de un balance de este 2013, lo que te quiero pedir es un saludo para toda la audiencia que te ha acompañado a lo largo de todo el año, a través de la pantalla de Semanario 7600. Bueno, yo les quiero decir que cuando uno quiere, se puede. Que ha sido un año, quizás un poquito difícil para todos, pero que, vuelvo a repetir, cuando se quiere, se puede. Nosotros estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho, de los cursos que hemos dado, de los proyectos que tenemos, y les deseamos a todos una muy feliz Navidad y un 2014 lleno de buenas cosas. Gracias Cris. Gracias a vos. Distribuidora Mayorista Mulieris, Escuela Viviana Bustos en Mar del Plata, Cursos de Cosmiatría, Cosmetología, Masoterapia, Títulos Nacionales, 473-4263. Nos dedicamos.